Hola traders, y como ustedes han venido pidiéndome esto, hoy vamos a hablar acerca de la empresa Omega Pro ¿Será una estafa o será algo que es real? No siendo más, comencemos Bueno traders, vamos a hablar acerca de esta empresa Omega Pro Que ahorita está de moda y básicamente pues es un multinivel, o sea no hay nada que decirlo Es como un Airbit Club que estafó, es como un Delta, bueno entre muchos otros multiniveles como por decirlo así Yo creo que ya habiéndoles dicho esto, creo que ya saben mi posición acerca de los multiniveles Yo no estoy de acuerdo con los multiniveles, como les digo es mi opinión personal Hay gente que puede sacarle provecho, sí claro, hay gente que a cualquier tipo de negocio le puede sacar provecho Pero personalmente si a mi me llegan a hablar de multiniveles yo prefiero ser muy esquivo con esos temas Porque no me gusta para nada Así que bueno traders, vamos a hablar acerca de Omega Pro Y también vamos a hablar acerca de lo que la super financiera de Colombia ordenó a 8 personas hacer Bueno traders, ustedes en estos momentos están viendo pues básicamente mi pantalla Y vamos a ver el encabezado Super financiera ordenó a 8 personas naturales suspender inmediatamente la promoción en el país de productos de la sociedad extranjera Omega Pro Antes que nada tenemos que saber que es la super financiera ¿no? Para eso acá tenemos pues la definición ¿Qué es la super financiera de Colombia? La super financiera o como sus siglas lo indican la SFC de Colombia Es un organismo técnico adscrito del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Con personería jurídica, autónoma, administrativa y financiera de patrimonio propio El objetivo principal de la super financiera es supervisar el sistema financiero de Colombia Con el fin de preservar su estabilidad, seguridad, fiabilidad y así como promover y organizar y desarrollar el mercado de valores colombianos Y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados Es decir, que la super financiera de Colombia es un ente muy importante Básicamente acá en nuestro país Ya habiendo dicho esto, vamos a ver cuál fue la medida que le puso la super financiera a estas personas acerca de Omega Pro Básicamente hay 8 personas Bueno, la verdad hay muchísimas personas más que simple 8 personas Que lo que hacen ellos es vender pues básicamente el trading por medio de Omega Pro ¿No? Entonces les dan o les dicen a las personas que les van a dar unas utilidades exorbitantes del 200% Cosa que en realidad es falso porque en total supuestamente les darían el 120% Porque uno tiene que leer las palabras pequeñas de todos los contratos Entonces no se crean tampoco eso Y estas personas lo que estaban haciendo era básicamente diciéndoles a los amigos, familiares Bueno, esos eventos que hacen que les van a dar el 200% de utilidad de la inversión que ustedes vayan a realizar ¿No? Y pues la super financiera lo que hizo fue decir Hombre, ustedes tienen que quitar eso ya que eso es prohibido Empezando cuando ustedes les están diciendo a esas personas que les van a dar el 200% de su utilidad Tienen que decirles o contarles los riesgos que esto conlleva Ya que básicamente traders Yo prometerle la rentabilidad de un 200% a una persona en el trading La verdad es imposible El trading fluctúa, sube, baja Como en un mes me puedo ganar el 50% al otro mes puedo perder el 100% Si no tengo un control adecuado Hay una medida que básicamente la optó la super financiera Que es la resolución 0469 del mayo del 2021 En esa básicamente les ordena retirar cualquier término, palabra o alusión A todos los medios de promoción o publicidad empleados Incluidas las redes sociales Mediante los cuales se da a entender que encuentran con la autorización Para promocionar y productos de esta empresa Omega Pro en Colombia Cosa que la super financiera nunca ha hecho Aparte de eso tenemos que entender que estas personas Lo están haciendo esta promoción mediante un esquema de referidos Básicamente pues es la vida de un multinivel Tráeme un amigo, tráeme a tres amigos, tráeme a cinco Y básicamente a la final uno se queda sin amigos Obviamente pues si a ti te dicen que te garantizan el 100% Una ganancia del 200% pues uno pues con ojos cerrados le dice Sí, ojo, pero esas son las personas que quieren las cosas fáciles Y la verdad en la vida no hay nada fácil Uno tiene que estudiar, tiene que básicamente esforzarse Para ganarse sus propias cosas Personalmente lo digo, ¿no? Por consiguiente la super financiera pues les puso a estas ocho personas Que yo creo que deberían haberle puesto esta medida a más de 100 personas La verdad, de que retiraran, de que ellos estaban a... La super financiera estaba hablando de eso, cosa pues que no es así Aparte de eso, si nosotros nos vamos a centrar en Omega Pro Tenemos que entender algo Básicamente las personas que entran o están en estos multiniveles Ahorita hablando precisamente y concisamente de Omega Pro Normalmente lo que... La manera en la que ellos ganan es mediante referidos Es decir, a ti te dicen, sí, tú vas a ser parte de mi equipo Mi líder gana yo no sé cuánto Tú también puedes llegar a hacerlo Pero para eso necesito que me entregues a tres personas Cinco personas, los digo Porque yo también en su debido momento Hace muchos años estuve en un multinivel para probar Después un amigo me dijo que invirtiera en Airbit Club Obviamente yo sabía que eso era una estafa Pero bueno, invertí para ver qué tal era Y a la final, como cosa rara, sí resultó ser una estafa Y perdí todo mi dinero Pero por eso, traders, es que les digo Que a mí no me gusta nada acerca de los multiniveles Y hay que tener en cuenta algo supremamente importante ¿Cómo se le ocurre a una empresa? En este caso, Omega Pro Hablar o hablar, sí Hablar de inversiones de trading Cuando la plataforma que manejan ni siquiera es regulada Eso es lo realmente grave Una empresa que mensualmente factura Yo no sé cuántos millones de dólares Porque no está solo en Colombia Tiene una plataforma o está en un broker que no es regulado Y otra cosa muy importante que les voy a decir, traders Es que hay que tener mucho cuidado con los brokers que no son regulados Miren, a nosotros nos llegan muchísimas personas Diciéndonos, me estafaron de este broker Me estafaron de este otro Y uno va a ver las regulaciones Y lamentablemente no tienen regulaciones Por eso, Latinoamérica y lo que es Colombia Es tan preciado para todas esas empresas malintencionadas Porque como ven que acá no hay una buena regulación O una buena entidad que vigila y regula Pues todos estos brokers o entidades financieras Pues se presta mucho para que estas empresas mismas vengan y nos estafen ¿Listos? Entonces, creo que ya les di acerca mi opinión de Omega Pro No se dejen llevar de verdad a traders con que van a ganar mucho dinero en menos de nada Que mejor dicho, se van a volver millonarios Que miren y lo pobre es que suben videos Acá estoy en Dubai, acá estoy en Nueva York Hombre, no se dejen guiar de eso Omega Pro es una empresa que mucha gente puede hacer dinero Sí, pero los demás que entran, los que están en el piso abajo Nunca van a avanzar Y es muy difícil Y más si ni siquiera tienen un broker regulado Y se ponen a prestar el servicio de hacer trading Entonces eso ya deja mucho que decir de una empresa Y vuelvo y digo, no se dejen guiar Porque no todo lo que brilla es oro Y la mayoría de los multiniveles Creo que ya todos sabemos dónde terminan Básicamente en nada o muchas personas estafadas No siendo más traders, me despido Si les gustó este video, dale like, comparte, comenta Y si tienes algún amigo que está en algún multinivel O le están diciendo que entre a Omega Pro Envíale este video a ver si de pronto puede recapacitar Si quieres que hablemos de algún otro tema Referente pues obviamente al trading Déjame en los comentarios que haremos la respectiva investigación Y te diremos Dale like a este video Compártelo Suscríbete a nuestro canal Y recuerda, yo soy Master Trader Colombia Chao, chao Chao